Adelántate a la edición más al límite de supervivientes con el especial Rumbo a Honduras. Acompañamos a los concursantes antes de viajar a la isla y enfrentarse a la aventura de sus vidas. Veremos las despedidas de amigos y familiares. Rumbo a Honduras, estreno el miércoles en Telecinco y adelántate 48 horas en Mi Tele Plus.